Sin duda acá nos encontramos con dos grandes chilenos ganadores, en muy distinta medida, eso sí, nos referimos a nuestro histórico gran capitán Iván Bambán Zamorano, pichichi goleador de reconocimiento mundial, y nuestra Fanny, Fanita Cuevas, ganadora de Mundos Opuestos 2. Si bien usted puede pensar que esto es una ironía que nos pusimos poco serios, pues me va a disculpar, pero yo le voy a decir tajantemente todo lo contrario, estos dos personajes, Fanny Cuevas y Zamorano, poseen una particular semejanza, ambos hablan y hablaron como argentino, no me cree, mire a Bambán en sus tiempos cuando se le pegó el acento porteño. Sí, en Inter el vestuario lo manejábamos en los sudamericanos, arrancá Pupi Zamorano, Ronaldo, el Cholo Simeone, Sevilla, todos los manejábamos todos. Qué maldita que había. Nosotros nos poníamos en un rincón ahí, los 6, 7 de sudamericanos y empezábamos a gritar, Sudamerica, y nos miraban los italianos, nos miraban los africanos, nos miraban y todo eso, pero nos reían, nos pasábamos bien. Sí, si gana él, si haces el gol tú, también me va a acompañar a mí, una cosa es que yo salga decepcionado. ¿Está bien expulsar a un jugador con la pasión que vive el fútbol por sacarse la camiseta? No. ¿Está bien? ¿Qué pasa con el fútbol? Estamos cambiando las cosas, el fútbol es pasional, el fútbol, me entendí? Entonces también Valdazzi fue consecuente ayer con un hermoso clásico de ustedes y ya estaba a tu criterio. Así como Iván el Terrible, nuestra Fanny Cuevas también está cayendo en la debilidad de aquel pegajoso acento, mírela. ¿Hablando como chilena o hablando como argentina llegando al país? No estuve, no estuve. No estuve, che. ¿Qué haces, nena? No, 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 no. No, la verdad que no he visto nada porque no he estado, no puedo hablar tampoco, chicos, porque tengo un contrato todavía con Canal 13 y ya me han retado bastante, entonces no puedo, en verdad no puedo hablar. Tomá, tomá. Tomá, tomá. Son más chilenas que los porotos, Fanny, sorry. Un chileno, coj*****. No, dice un garabato, pero chileno argentino igual la queremos, nuestra gran diva, una rockstar, llegó Fanny Cuevas. Que en acaso es argentino, que el amarengo también le pegó el tonito, la verdad es que Arthur le apoya y se atribuye la responsabilidad. Eso es lo tuyo, ¿no? Perfecto, claro. O eso es lo tuyo. ¿Por qué está hablando como argentina, Fanny? ¿Puedes contarnos eso, Orfan? No, ella siempre habla como chilena. ¿Argentina? No, no, como chilena, sí. ¿Como chilena? Sí, al revés, a mí se me pega. Pero de repente como que se le pega a lo argentino, ¿no? Es como que se confunde un poco. Sí, sí, ella no se confunde, pero como habla conmigo. No, no, chileno. Argenchileno, ¿no? No, no, chileno, chileno. No te preocupes, Fanny, no te preocupes, nena. La verdad, sí, Iván Zamorano se le pegó el acento porque tú no. Si eres del pueblo, una mujer esforzada, equivocación o no, igual la queremos a la Fanny. Y mejor si es bien chilena. Aunque tampoco, tampoco para el otro extremo. Son más chilenas que los porotos, Fanny, sorry. ¡No, chilena, co***!